¿Por qué bombas? ¿Por qué bombas? ¿Por qué bombas? ¿Por qué no diálogo? ¿Hay sitio para todos? ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué no? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué bombas? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué no diálogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué no? La vida puede ser maravillosa La vida puede ser maravillosa ¿Por qué no? La vida puede ser maravillosa Gracias.